Saludos pues, aquí se viene el duetazo con los compas, los feles de California, como no, viejo? Hoy no más, y puro los LRG, ahí le vamos a enviar por ahí un corridazo, los hijos del chapo, y dice... Hermano, ¿qué andas haciendo para qué rumbo te encuentras? Aquí en el Jesús María, vecinos de nuestra tierra, saludo mucho en método, yo me encuentro aquí en la perla Arreglando los asuntos, importando las empresas, cuídese mucho mi brodaca, con gusto lo esperas Y el trabajo lo primero, terminando allá nos vemos, todo nombre de negocio, y ese es mi carnal Alfredo Tú no te quedas abajo y mantienes un buen puesto, que todo fuera más alegre, que si estuviera aquí el moreno Llegar como has hecho falta, siempre te recordaremos Ya llegaron los güeritos, entre ellos viene José el Ángel, buen amigo de Archivaldo, de esas amistades grandes Azul no viene del cielo, de la perla, muchas partes Siempre así con los chapitos, hazle manda esta que vale Toquen los de ING en todos nuestros paris Y así suenan los peles de California, viejo Hoy nomás, y puro ING Y está por demás decirles que somos hijos del Chapo Por usted damos la vida, señor Joaquín Archivaldo Estamos muy orgullosos, el Guzmán es un halago Cuando lo vemos contentos, nos damos por bien pagados Y eres un hombre muy bueno, y aunque te tachen de malo Las nuevas generaciones seguiremos, frequentamos Zamana y Esperagosa, los Torres y los Zamasos Ya cuando hacen la bola, excelente la pasamos Hacen falta los Fernández, al cachorro lo extrañamos Manuel estamos contigo, desde afuera te apoyamos Iban y vienen las armas y van a pasar los años Iban a seguir los mares, la nueva era mandando Alfredito y Archivaldo, RD2 del reinado Mientras tanto manda al jefe, y al jefe hay que respetarlo Y una vez más lo decimos, somos los hijos del Chapo Y así suena los hijos del Chapo Oigan más Y ahí quedó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video